Muy buenas tardes, este es un posicionamiento relativo al dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Derechos de la Niñez, presentada por el diputado Ricardo Mejía Verdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, dando con esto una muestra clara de la unidad y el compromiso que representa Movimiento Ciudadano ante nuestra República Mexicana, muy preocupados sobre todo por este compromiso con un tema de vanguardia por el que suscriben ambos compañeros. La protección integral es un derecho que corresponde a todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción alguna. El Estado debe crear las condiciones necesarias para cumplir con el principio del interés superior de la niñez. Sin embargo, hoy vivimos en una sociedad de alta tecnología que está en constante evolución, donde los menores de edad están expuestos a los avances tecnológicos, a información, en donde las telecomunicaciones juegan un papel principal. Pero estas tecnologías, a la sombra de la supervisión de los padres y de la poca o nula orientación de los maestros, pueden derivar en conductas terribles que hoy en día son una realidad muy triste en nuestro país. Primero fue el ciberbullying, luego la transmisión de peleas por internet. Hoy, uno de los mayores riesgos para un adolescente o niño en línea es ser víctima del sexting. Es decir, los adolescentes encuentran en esta práctica una manera de abrir la sensualidad y la sexualidad al terreno de lo público. Muy lamentable y muy preocupante para todos nosotros. Es menester, como legisladores, reconocer la problemática e incorporar mecanismos de prevención, sobre todo de estrategias y programas que atiendan a los jóvenes que presentan proclividad a generar violencia hacia sus compañeros en medios electrónicos, beneficiando no sólo a la población escolar, sino a toda la comunidad con prácticas encaminadas a ofrecer alternativas de solución frente a los problemas de mayor recurrencia, específicamente en el ámbito escolar. La falta de una legislación sobre los contenidos en internet, el desconocimiento de las implicaciones que puede tener el hecho de auto exponerse, así como la carencia de una educación desde la escuela y el hogar para eliminar el acceso al ciberespacio, hacen de los menores blancos perfectos para redes de trata de personas, lenocinio, turismo sexual, sexting, del tema que hoy estamos mencionando, y pedofilia. Por ello, en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, estamos a favor del presente dictamen, comprometidos con la niñez. En Movimiento Ciudadano, somos quienes más iniciativas en favor de nuestro país hemos presentado por este gran compromiso que tenemos precisamente con los niños y los adolescentes de nuestro México. Por ello, los exhorto a un llamado de conciencia sobre la necesidad de erradicar este tipo de violencias, este tipo de conductas que ridiculizan, humillan y degradan a la dignidad y a la condición humana. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada.